¿Y a partir de ahí usted va a dar a conocer si encuentra hay algunas irregularidades? Arrancaremos con una auditoría y con una fiscalización seria, primero que nada. Para recibir cualquier cargo público lo primero que uno tiene que hacer es dar cuentas de qué recibe uno, cómo lo recibe, cuándo lo recibe y en qué tiempo y forma están entregando las cosas. De ahí haremos obviamente el corte de cómo se encuentra la situación del Congreso. ¿Se le aprobó el mismo presupuesto del año pasado? ¿Qué harán sobre el particular se le programará ese presupuesto? Veracruz tiene prioridades, tendremos que hacer obviamente un análisis financiero serio para ver qué se requiere para el Congreso y obvio capitalizar los recursos que más se requieran a favor de Veracruz. Eso es lo más importante. Precisamente estaremos convocándolos en el momento que contemos con toda la información para darles datos precisos, números concretos de qué estamos recibiendo en el Congreso local. ¿En cuánto tiempo tendría resultados de la auditoría? Dependiendo cómo se encuentre, dependiendo el orden de lo que me entreguen, dependiendo que existan los documentos, que existan los archivos electrónicos, porque bien decían, en materia de entrega-recepción, el Estado y el Gobierno nos quedan mucho a deber. ¿Sabe si quemar un documento? No tengo la información, pero requerimos obviamente entrar a la revisión para saber qué es lo que nos van a dar. Dependerá del Estado, dependerá de los tipos de documentación y dependerá también de esta disposición a que todo se encuentre en el lugar, porque ustedes saben bien que cuando entra uno a un cargo, recibe las computadoras vacías, los archivos vacíos y obviamente los documentos en algunos casos ya ni siquiera se encuentran. Entonces, por eso es que hablo que esto puede llevarse el tiempo, que obviamente implique, depende de lo que realmente entreguen. Tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y acorde a eso nosotros les haremos un llamado para que conozcan cuáles son las condiciones en que recibimos el Congreso.